Música 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 Mejor, yo les transferisco Ya se tienen ya el clima, no está listo Lejos Y luego empiezo el pan y hacemos tres tipos de brusqueta. Primero, voy a hacer una brusqueta tradicional. En primer lugar, voy a hacer una brusqueta tradicional. Aquí lo he hecho antes. Ahora voy a agregar un poco de aglio, que ya está tratado. Ahora voy a agregar un poco de arroz. Lo mezcamos. Ponemos. Aggiungo un poco de persimono. Dabavimos un poco de pietro. Entonces tenemos un compost de... Y así, esta brusqueta consiste en pomodoro, olio de oliva, olivo de oliva, aglio, pietro y pietro. Ahora voy a agregar una pequeña especialidad. Que no hay muchos. Estos son los trucos de mi cocina en la cocina. Porque no todos los cocinos son iguales. Porque cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Mezcamos. Y lo mezcamos al composto. Y mezcamos el compote. Y lo mezcamos al composto. Y mezcamos a la masa que he preparado antes. Mezco ancora. Еще немножечко помешаем. Logicamente, ci manca sale, que mettero. Конечно, me falta de este sol, que yo ahora voy a добавлять. Y adiciono también un poco de pepe. Y добавлю еще немножечко de perza. Poi voi assagerete, assagerete le vostre, il come a ogni persona le piace. Потом вы сможете приправлять, насколько, по вашему вкусу, насколько вам больше нравится. Io nella mia preparazione, prima che il piatto va su tavolo, non assaggio con i condimenti. Perché ogni olino è diverso dall'altro. Porque cada uno de nosotros es muy diferente. Permitamos el compuesto en una de las tres búsquedas. Si alguien de ustedes conoce, espero decir, la bannera italiana. Si alguien de ustedes conoce, espero decir, la bannera italiana. Si alguien de ustedes conoce, espero decir, la bannera italiana. Y este es un compuesto con tres colores, blanco, rojo y verde. Es como un compuesto en tres colores, blanco, rojo y verde. Es como un compuesto en tres colores, blanco, verde, verde y verde.